Assange, Snowden y Greenwald causaron un terremoto mundial al filtrar información secreta de Estados Unidos. Si usted admiró su idealismo, se sorprenderá con sus agendas políticas, con lo que piensan de verdad. Los países desarrollados han reducido los robos y los asesinatos a niveles sorprendentes. ¿Cómo han logrado ser más seguros? Conozca las estrategias para derrotar el crimen. El amor no está bien repartido en el mundo. Vea cuáles son los países donde más se ama y aquellos donde hay déficit de cariño. Bienvenidos, soy Moisés Naim desde Washington. Encantado de estar de nuevo con ustedes. Seguramente ustedes han visto muchos de estos rostros. Julian Assange, el líder de Wikileaks, es australiano. Edward Snowden es estadounidense, así como el ex soldado Manning o como el periodista, el activista Glenn Greenwald. Todos ellos han provocado un terremoto en los gobiernos, en los medios de comunicación, inspirado un gran debate en todo el mundo sobre privacidad, sobre intervenciones telefónicas, etc. Han robado y difundido documentos secretos de Estados Unidos, millones de documentos, que como sabemos han comprometido las relaciones diplomáticas y la situación de seguridad de decenas de países. Para saber más sobre ellos, hemos querido indagar sobre su pasado, hemos querido entender quiénes son, por qué hicieron lo que hicieron. Se lo mostramos en el siguiente reportaje. En 2010, el portal de filtraciones Wikileaks entrega a cinco grandes periódicos del mundo un cuarto de millón de cables diplomáticos y decenas de miles de documentos secretos sobre las guerras de Irak y Afganistán. Las revelaciones desnudan los entretelones de las relaciones exteriores y sacan a luz episodios inconfesables, como la ejecución desde dos helicópteros de civiles en Bagdad, entre ellos, dos periodistas. El origen de esa filtración es Bradley Manning, un soldado asignado a una unidad de inteligencia en Irak y el cerebro de la difusión es Julian Assange, fundador de Wikileaks. Assange ha logrado su propósito, arrinconar a los poderosos al desvelar sus secretos. Tres años después, Edward Snowden le toma el relevo. En 2013, este analista de la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos, la NSA, roba dos millones de archivos clasificados. Un bloguero llamado Glenn Greenwald se encarga de difundirlos. Los programas de espionaje masivo de Estados Unidos quedan al descubierto, incluidas las escuchas telefónicas a varios líderes del mundo. El antiguo soldado Manning cumple una condena de 35 años en una prisión militar. Con el nombre de Chelsea, ha iniciado un tratamiento para cambiar de sexo y se ha evaporado de la historia. Acusado de varios delitos sexuales en Suecia, Julian Assange lleva dos años en la Embajada de Ecuador en Londres. Snowden se ha refugiado en Rusia. Ahora bien, los filtradores de secretos tienen su propio pasado y al asomarnos podemos encontrar muchas sorpresas. El historiador Sean Willens, de la Universidad de Princeton, ha estudiado su pasado y sus motivaciones políticas. Yo describiría a su punto de vista como libertarismo paranoico. Es el lugar en el espectro político donde la extrema derecha y la extrema izquierda se encuentran. Es la creencia que hay fuerzas poderosas, conspiraciones, que existen para esconder la mayor cantidad de información de los ciudadanos. No confían en nada que ocurra tras puertas cerradas en ningún gobierno. Assange y Snowden tienen en común el haber abandonado la educación formal para abrirse un camino en el mundo mediante un computador. Assange ya era un hacker consumado en la adolescencia y llegó a ser acusado en Australia de 31 cargos por delitos informáticos. La celebridad transformó a Assange, dicen viejos amigos que se distanciaron de él. Uno de ellos, James Ball, contó que Assange hizo de Wikileaks una secta personal y recogió a su nombre millones de dólares de admiradores ricos, pero para pagar sus propios abogados. Cuando atacaron el prestigio de Estados Unidos, Putin expresó apoyo a Assange cuando fue solicitado por la justicia sueca. Y sobre el señor Assange, yo le diría a los estadounidenses, si quieren promover la democracia, promuévanla en todas las instancias. ¿Por qué quieren meterlo a la cárcel? ¿Eso es democracia? Justo cuando Assange y Wikileaks prometieron que iban a revelar secretos sobre Rusia, los rusos los amenazaron y Wikileaks no entregó ningunos documentos. Al contrario, empezamos a ver a Assange en el canal ruso RT y no decía nada del gobierno ruso, que es mucho más autoritario que el de Estados Unidos. Durante varios meses, Assange tuvo un programa en un canal de televisión del Kremlin, donde entrevistó a personajes como el líder de Hezbollah, la milicia chiita de Líbano, aliada de Irán. Antiguos colaboradores de Assange denunciaron que él entregó a amigos del dictador Alexander Lukashenko información sobre la oposición en Bielorrusia. El partido que fundó en Australia se alió con antiguos neonazis. Por su parte, Edward Snowden dijo que hizo la filtración porque Obama lo desilusionó. Pero nunca votó por Obama. Snowden ha sido más bien un libertario de derecha, seguidor del excandidato republicano, Ron Paul. Snowden participaba en un foro de Internet llamado Ars Técnica, donde discutía muchas de sus ideas. No parece el buen liberal que muchos imaginan, sino un libertario de extrema derecha que cree que todo lo que haga el Estado en términos de asistencia social es malo. Dice cosas espantosas sobre la seguridad social. Snowden eligió como su vocero a Glenn Greenwald, un abogado que había hecho carrera defendiendo a supremacistas blancos, pero que luego montó un blog para criticar al gobierno de Bush. Greenwald tiene directores tanto en la extrema izquierda como en la extrema derecha. Ahora Greenwald maneja un periódico con muchos recursos y vive en Río de Janeiro. Snowden, en cambio, está asilado en la fría Rusia. Si pisa a Estados Unidos, va a preso. ¿Cómo llegó Snowden a Rusia? Con la ayuda de Julian Assange. Nicaragua y Venezuela también le ofrecieron asilo. Si las circunstancias lo permiten, nosotros recibimos con todo gusto a Snowden y le damos asilo aquí en Nicaragua. Assange y Snowden han sido elogiados por gobiernos que no son un ejemplo de libertad de prensa. Lo que ha hecho ese joven Snowden es la rebelión de la verdad. Vea, como dice Evo Morales, el único país que puede estar seguro que nunca va a tener golpes de Estado es Estados Unidos porque no tiene embajada estadounidense. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, quien protege a Assange en su embajada en Londres, ha desatado varias represalias contra medios ecuatorianos. Exactamente, ¿ok? Al igual que Assange, Snowden no difundió nada que perjudicar a los adversarios de las democracias occidentales. Es interesante que muy poco de lo que difundió Assange, y menos aún Snowden y Greenwald, es sobre ningún otro gobierno que no sea a los Estados Unidos y sus aliados, estaban atacando a Occidente. De hecho, hay fuertes sospechas de que Edward Snowden pasó a Rusia y a China información delicada sobre Estados Unidos. Decida usted si estos hombres complicados son héroes o villanos. Como vemos, es una imagen ambigua la de estos personajes. Tienen sus sombras. Nos empeñamos en construir mitos, cuando la realidad es siempre bastante más compleja. Nada es blanco, nada es negro. Los grises crean una complejidad que a veces es muy difícil de interpretar. Al regreso de la pausa, hablaremos de la lucha contra la delincuencia y de cómo esa guerra está siendo ganada en algunas partes y qué podemos aprender para disminuir la horrible tasa de homicidios y de crímenes que hay en América Latina. Un tema importantísimo. No se vayan.